Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo contigo para hablarte de Tesla, una empresa impresionante. Quizá pienses que solo es una empresa de automóviles y te diré que sí y no. O sea, no. O sea, no es solo una empresa que fabrica automóviles. De ahí que comparar Tesla con el resto de fabricantes convencionales de coches, en mi opinión personal, no tenga mucho sentido porque es una empresa que hace muchas más cosas. Y te lo voy a contar enseguida. Como bien sabes, soy Alfonso Flaile. Este es un canal dedicado a economía, más bien doméstica, empresas y descubrimientos. Y espero que te sea de utilidad la información que te voy a comentar. Entonces, como es mucho el material que tengo hoy y no quiero dejarme nada en el tintero, voy a ir viendo los distintos ficheros que tengo abiertos. Para lo cual, necesito ponerme mis gafas y vamos allá. En primer lugar, ¿qué actividades tiene la empresa Tesla? Que debe su nombre, como bien sabes, a Nikola Tesla, del que también hablaré en varios vídeos. Entonces, empezamos con la descripción de las áreas que tiene Tesla. Es una empresa que fabrica coches, ¿cierto? Y además, el tema central del que te voy a hablar en este vídeo concretamente, tiene que ver con una de esas áreas. Pero además de fabricar coches, Tesla fabrica robots y está en un nivel bastante más avanzado que cualquier otra empresa. Estaba bastante atrasado respecto a cómo hay unas cuantas empresas japonesas y algunas chinas, pero están poniéndose a la par o incluso adelantando. Además de eso, Tesla es una empresa de energía, de almacenamiento de energía para poder utilizarla, que también tiene un montón de patentes en esa área. Y también es una empresa de paneles solares. Elon Musk, aunque en español todo el mundo decimos Elon Musk, bueno, da igual un poco cómo se pronuncia el nombre. Es una empresa que fundó él, junto con otros socios, todas las empresas que ha fundado Elon Musk, de las cuales Tesla no es una de ellas, como ya te conté en el otro vídeo. Que lo tienes en la descripción, en los enlaces, en los distintos sitios, por aquí, por aquí y por allí y por allá. Bueno, pues SolarCity es una empresa de paneles solares. En un momento determinado, de acuerdo con el resto de socios, decidieron integrarla en Tesla porque tenía todo el sentido del mundo. Esa actividad es muy poco conocida porque apenas están empezando en Estados Unidos y todavía no han empezado fuera. Pero es una actividad en la que también hacen muchísima investigación y desarrollo con el tema de la energía. Te he hablado ya de los robots, te he hablado ya del almacenamiento de la energía y te he hablado de los paneles solares. Además, y de esto tendremos que tratar en otros vídeos, parece que ya están disponibles, por fin, las celdas 4680 para producirlas en masa. Motivo por el cual van a abrir, y ya están pidiendo permisos, una fábrica nueva solo para baterías. Y lo van a hacer en común con otra empresa que es Kattel, de la que también te hablaré. Es el mayor fabricante de baterías con domicilio social en China. ¿Y qué tienen en común todas estas actividades? Que Tesla, desde hace ya unos cuantos años, está utilizando inteligencia artificial. Y todas estas actividades que te acabo de contar, significan también un porcentaje que no es despreciable de la facturación de Tesla. Tesla en el año 2023 vendió un total de casi 97.000 millones de dólares, que se dice pronto. Ya se ha colocado entre una de las empresas grandes del planeta en cuanto a tamaño. Bien, pues la venta de coches representa muy poco más del 80% del total. Y todas estas otras actividades que te he comentado, representan casi el 20%. Incluidos los créditos fiscales, que es un tema muy curioso y muy interesante, del que ya te hablaré en el siguiente día que tratemos sobre Tesla. Así que, en cuanto a facturación, ya ves que no solo fabrica automóviles. El crecimiento de las otras áreas es más lento, los paneles solares tienen que ir de uno en uno, etcétera, etcétera. Y los coches se venden más deprisa porque se pueden fabricar en serie. Los paneles solares no, hay que ir de casa en casa. Pero seguirán creciendo esas áreas a un ritmo más lento. Y con esto continúo. Y en particular, hoy te voy a hablar del uso principal y destino final que tiene esa inteligencia artificial. Pero antes de eso, te quiero hacer un brevísimo resumen de algunas de las otras áreas que te acabo de mencionar y en las que está trabajando Tesla. ¿Qué tiene Tesla patentado? Megapack. ¿Qué es eso? Grandes bases de almacenamiento de energía que se utilizan en la red y se almacena. Y con un sistema inteligente de Smart Grease, de las que ya te he hablado en otro vídeo, en el de las soluciones para el tema del vehículo eléctrico, como ves hay muchísima conexión entre unos temas y otros, ¿vale? Pues utiliza eso específicamente para que cuando se produce más energía de la que se necesita consumir, se pueda almacenar. Y cuando se produzca menos, por ejemplo, si se hace con paneles solares por las noches, donde sí que se capta un poquito de luz, pero muy poquita, se pueda utilizar conforme a una red de inteligencia artificial gestionada para que tengas esa energía que ya no producen tus paneles, pero que la tienes almacenada. Esos son los Megapack. Pero además de eso, que se están instalando, por cierto, en muchísimos centros de producción de energías renovables también, ¿vale? Y además de eso tiene el Power Wall. El Power Wall, que es lo que indica poder en la pared, es específico para los hogares. Hay que poner una lámina que no es nada más que una gran batería, con tecnología puntera también, que hace este efecto que te acabo de contar, pero no para producir, por ejemplo, para alimentar eléctricamente la producción de energía de un parque eólico o de un parque de solar fotovoltaica o de solar de torres, sino para la energía de tu hogar, ¿vale? Y también en ese terreno tiene un montón de patentes. Si ya sabías esto, supongo que te alegrará encontrar a alguien más que también lo sabe. Y si no lo sabías, pues es un pequeño descubrimiento. Así que todas estas actividades las realiza. Y para que la energía renovable sea una realidad a futuro, dentro de 10 o de 15 años, no pasado mañana, tranquilidad, que enseguida nos tendemos a poner nerviosos pensando que cómo vamos a hacer esto de aquí a mañana, que hoy es inviable, sí, hoy es inviable. Dentro de unos años ya lo iremos viendo. Bueno, pues precisamente porque la investigación en baterías les lleva a intentar buscar baterías que tengan más autonomía, que tengan más densidad energética, que sirvan para hacer más kilómetros en un automóvil, también es una investigación en la que, gracias a lo que se descubre fruto de esa investigación, se pueda utilizar para almacenarla y para consumo. ¿Vale? Es una pequeña revolución, estaba más lenta que la venta de coches, pero es muy importante estratégicamente. ¿Por qué? Porque el mundo no podrá funcionar con energías renovables si no se encuentran sistemas que permitan almacenamiento de energía a gran escala. A ver, la batería de un smartphone, la batería de un ordenador portátil, esas pequeñitas pilas de cualquier tipo de dispositivo son almacenamiento de energía, en cantidades muy pequeñitas. Hace falta en cantidades gigantescas, literalmente, en gigas. ¿Vale? Bueno, pues a todas esas cosas se dedica Tesla. Y en particular, tienen uno de los supercomputadores más potentes del mundo. Uno de los. Hay un grupo ahí de 5, 10, 15, 20, y en casi todos los listados en los que salen 20 sale el Doho de Tesla y en la mayoría de los de 10 sale también. Se miren por distintos parámetros la potencia de un ordenador. No es de eso, no toca hablar de eso hoy, pero quédate con que es un ordenador súper potente. La misión específica de ese ordenador, que es otro tema del que también se habla poco porque todavía está lejano en el tiempo, es el de la conducción autónoma completa. De eso tal vez hayas visto algún vídeo, en el que se ve que el coche se conduce solo. No es que el conductor que está sentado no está haciendo nada, es que directamente no hay conductor. Bien, para que eso sea una realidad extensible y escalable, todavía queda mucho tiempo. Pero están muy empeñadas en ese desarrollo un montón de empresas. Google, que te resultará conocida, la casa matriz de Google es Alphabet, tiene una división, una empresa filial, que es Waymo, de la que también hablaremos otro día, que también está dedicada exclusivamente al coche autónomo. Viz, que es el mayor fabricante chino de coches eléctricos y el mayor del mundo porque le ha adelantado Tesla en el último trimestre del año 2023 en ventas, también es una empresa que está trabajando en eso. Y queda mucho, pero se podrá ir consiguiendo. Entonces, quiero que te quedes hoy con el tema del superordenador de ojo porque además de aplicarlo al desarrollo del coche autónomo completo, lo está utilizando también para las nuevas plataformas. Y la nueva plataforma, que es otro tema que va a requerir más de un vídeo y más de dos en el futuro, es la que le va a permitir sacar el modelo por fin económico y asequible. Partiendo de la base de los 25.000 dólares orientativos, vamos a ver cuál es el precio final, porque el modelo 2 de Tesla, que no está disponible hoy y que tampoco tiene como nombre oficial Model 2, ya veremos el que la empresa le asigna, es un vehículo que podrán empezar a producir en serie el año que viene, poquito, y que normalmente será a partir de 2026, cuando, por cierto, como todo el resto de fabricantes, empezarán a poder producirlos en masa. Cuando cuesten los coches 20.000 euros, entonces empezarán a vender en cantidades mucho más importantes. Pero como quedan dos años, no me creas, vamos a ir dejando que transcurra el tiempo y vamos a ir comprobando si esto se cumple o no, porque al final eso es lo que importa. Hechos constatables. Acuérdate de que este es un canal de libertad con principios y que sin principios la libertad no tendría sentido. Espero que te haya sido de utilidad y pronto habrá más vídeos sobre Tesla. Que te vaya muy bien. Chao. Hasta luego. Y aquí tendrás que cortar y vamos cortando.